Esa noche de verano No pintaba, no pintaba Mucha gente y la fiesta No arrancaba, no arrancaba ¡Esa! Ay, que la suerte me lleve tus labios Mira, yo no pido más Ay, que comience el juego Que pase lo que tenga que pasar Yo te propongo que giremos la botella Para robar nosotros Pensa en nombre de ella Y que gire, y que gire Quiero pared de girar Y que gire, gire, gire Porque te quiero besar ¡Uuuh! ¡Esa! Porque te quiero besar ¡Uuuh! Más girando la botella No me toca, no me toca Y te un plato ya con ella Por tu boca, por tu boca ¡Uuh! Ay, que la suerte me lleve tus labios Mira, yo no pido más Ay, que comience el juego Que pase lo que tenga que pasar Vamos, arriba, ese público Yo te propongo que giremos la botella Para robarnos otro beso en nombre de ella Y que gire, y que gire Y que gire, y que gire Que la pared de girar Y que gire, gire, gire Porque te quiero besar ¡Uuuh! Porque te quiero besar ¿Y que a ti no quiero besar? ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Gracias por ver el video!